hola qué tal amigos de a mi modo me extrañaron porque yo ustedes sí elementalmente watson esto es leslie dovingues reportando para otra entrega más de a mi modo gracias a tony valdez films life is beautiful atrévete a soñar y urbana tv fm esta vez de nos integra caprichosas tv a través de telecanal 28 y mis amores en el día de hoy nos encontramos en el restaurante maniquí aquí se está llevando a cabo una actividad que es el concurso nacional de gastronomía y vamos a entrar a ver qué cositas nos están exhibiendo en este lugar sígueme y saludos y bienvenidos a la prueba de prensa del premio nacional de la gastronomía estamos aquí pues está el rango de nuestro celebramos la gastronomía dominicana en su cuarto entrega va a ser transmitido por el canal 4 julio 18 a las 7 de la noche y usted no se lo pueden poner nos acompañan en nuestra mesa el día de hoy el señor Ramón Almanza de las ciudades públicas del canal 4 la señora Olga Novoa en la administración también nos acompañan Maricel Álvarez directora de AGH también está con nosotros Raimundo Morales productor del premio nacional de la gastronomía dominicana y vamos a ver pues de qué se trata todo esto vamos a estar disfrutando próximamente por el canal si tienen alguna pregunta ese es el momento sí cuál es la modalidad que toman en cuenta para las premiaciones cómo es que eligen a los chefs que van a estar siendo premiados o sea cómo es el proceso de premiación son 24 categorías y obviamente hay hay categorías que eligen los chefs juegan diferentes roles en la industria muchos de ellos están enfrente de operaciones gastronómicas otros están detrás o otros están viendo la totalidad nosotros siempre decimos que el gran protagonista de la gastronomía es el chef todo comienza a comer de hecho muchas de las comidas que comemos en Muldita en el supermercado son recetas de chefs llevadas industrialmente a ese formato pero comienzan por ahí entonces como comentamos anteriormente los nominados son primeramente aportados por el público todo el mundo puede aportar incluso tenemos nominados que movilizaron sus redes movilizaron sus relacionados porque entendían y efectivamente están nominados por eso hoy día porque tuvieron la iniciativa de querer ser reconocidos y movilizaron a su gente, a sus relacionados señores no miren, pónganme ahí, voten por mí, pónganme porque el trabajo que han hecho por años y sus aportes pues merecen ser reconocidos entonces ese proceso se llevó a cabo durante dos meses, el mes de marzo, el mes de abril básicamente sirvieron para ese proceso una vez se registraron todas esas nominaciones se contabilizaron las personas más nominadas según la categoría pero también y para eso existe todo el proceso consultivo entre AGH y los diferentes líderes del sector para justamente no dejar gente importante que debían estar dentro de esa lista fuera porque aunque habemos muchos que pertenecemos a dentro de la industria hay mucha gente que no sale nominada porque no tienen ese nivel de exposición entonces ahí entra el experto el experto que sabe que por ejemplo existe un chef exterior que muy bien hace su papel de marca país pero quizás se conoce muy bien en ese mercado donde no está todos los días siendo reconocido aquí en República Dominicana quizás lo vimos mencionar un día en la prensa le hicieron un reportaje pero allá en ese mercado cuando la gente piensa en comida dominicana es donde ellos que van entonces por eso entra el cuerpo de gente que está en el sector y que obviamente puede hacer ese aporte entonces una vez salen esos nominados que normalmente hay de 4 a 6 nominados por cada categoría y son 24 categorías una vez salen esos nominados entonces se publica nuevamente ese listado de nominados y comienza el proceso de votación hay dos votaciones la del público y la del cuerpo de delegados, expertos ok y ambos procesos se llevan de manera paralela ya el público se cerró ahora finalizando el mes de mayo y luego de ahí comenzó el proceso de votación de los delegados de los expertos y ese proceso termina este viernes todavía los delegados están votando y el proceso de votación de los delegados está vivo ahora bien las categorías hay categorías que son expresamente para que sea el público que la elija hay un de hecho hay un premio del público y hay reconocidas personalidades lo voy a mencionar que están todos publicados está Jacqueline Fricke, está Juan Luis Robles Leandro Díaz está Chef Martín Omar que ha tenido un trabajo tremendo recientemente con Prozori y con Boca Chica hay dos personas más hay varios delegados están en la lista todo está publicado en la página hace semanas entonces ese público ese premio es expresamente del público ese premio no lo va a tocar nadie es lo que la gente diga ok entonces todo se lleva a cabo en una plataforma encriptada todos esos registros están guardados incluso desde la primera edición de los premios tenemos los récords de cada proceso de denominación y de votación y esto es lo que hace garantiza que la expresión del público y de la industria sea respetada y sea lo que arroja al final lo que hará el ganador muchas gracias bien amigos de mi modo y en esta ocasión me encuentro con uno de los organizadores de estos premios gastronómicos nacionales que se van a estar llevando a cabo cada año y que van a tener cabida el próximo 18 ¿es así? entonces nos encontramos aquí con el señor que se va a presentar y les va a decir a ustedes ¿cómo comenzó la iniciativa de los premios nacionales de gastronomía dominicana? muchas gracias Raimundo Morales yo soy director de relaciones interinstitucionales de la asociación nacional de gastronomía y hostelería AGH hemos venido trabajando en este sector ya por más de 10 años y en un momento dado nos dimos cuenta de que era muy importante que aquellas entidades como se hace en todo el mundo aquellas entidades personas negocios gastronómicos y digamos instituciones que trabajan en este sector pues fueran reconocidos con una una premiación especial a medida que fueron pasando los años se desarrollaba todos los años como se desarrolla todos los años la expo gastronómica y es en ese escenario que nacen los premios comenzamos haciendo esos reconocimientos a personas puntuales que nosotros entendíamos que merecían esa esa vamos a decir ser destacados ahora en el camino nos dimos cuenta de que era tanta la gente y eran tantas las digamos áreas del trabajo gastronómico que era muy importante hacer un evento propio para hacer esos reconocimientos porque no 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 daba el tiempo el espacio para hacerlo propiamente en aquella actividad que de hecho se celebra todos los años en el mes de septiembre entonces creamos los premios nacionales de gastronomía dominicana hace siete años y comenzamos a trabajar con diferentes entidades que forman parte de ese sector para hacerlo realidad y se comenzó trabajando con unas doce catorce categorías y ya hoy día son veinticuatro y es un todo un gran evento ya hoy hemos firmado acuerdo en este año con la CERTV que va a ser la cadena oficial de la entrega de los premios y que va a transmitir esos premios de manera directa en vivo tanto aquí como internacionalmente a través de su plataforma y la verdad es que es un gran reconocimiento a aquellos actores que se destacan por hacer las cosas muy bien en su área o sea que realmente estamos muy contentos de poder seguir entregando anualmente y proyectando y felicitando esa labor de todo aquel que hace muy bien su trabajo en el sector gastronómico Muy bien entonces eso quiere decir que también vamos a premiar a las entidades gastronómicas y a las personalidades gastronómicas que están representando también a la República Dominicana en el exterior a través de esos premios Sí, sí, sí definitivamente y aquí hay también no solamente representación de la marca digamos la gastronomía dominicana fuera del país sino que también tenemos una diversidad de segmentos aquí tenemos segmentos de comida de calle hoteles de ciudad hoteles de resorts o sea resorts perdón que son hoteles ya de otro tipo tenemos también los premios para los profesionales como son el sommelier del año el bartender del año los jefes de cocina ok las personas o las redes que hacen contenido gastronómico para redes sociales que son muy populares y mueven una cantidad tremenda de personas de audiencia y que realmente promueven mucho lo que es la cultura gastronómica del país también serán premiados o sea las iniciativas hay entidades que son sin fin de lucro que han sido protagonistas de varias cosas proyectos importantes para impactar de manera positiva la vida del dominicano desde la gastronomía entonces también van a ser reconocidas o sea que hemos logrado un espectro bastante amplio para tomar en consideración todas estas entidades y poder llevar un tremendo galardón al público dominicano muy bien entonces yo me imagino que también nuestros televidentes y los radioescuchas que van a estar sintonizándonos a través de los podcasts por Urbana TV FM que se transmite en Toronto, Canadá tienen la curiosidad de saber qué tipo de premios reciben aparte del reconocimiento ¿reciben premios materiales o es sencillamente el reconocimiento de su trabajo? Mira el reconocimiento no es un premio material o sea sí hay un galardón físico que se le entrega a cada premiado pero aquí el reconocimiento es el gran valor que tienen estos premios ¿por qué el reconocimiento? cuando en un sector como este eres reconocido por ser excelente te llegan lluvias de bendiciones después de primero porque una cosa es importante recibir un reconocimiento por el trabajo bien hecho pero al mismo tiempo estos premios son una referencia referencia significa que la gente va y el consumidor y toda la gente que trabaja con este sector va a confiar mucho en esas entidades premiadas porque van a tener una referencia valga la redundancia de que estas entidades son excelentes entonces por eso ser nominado aunque no sea premiado pero ser nominado ya es un gran premio porque al ser nominado ya te están reconociendo la excelencia de tu trabajo y eso vale mucho en un ambiente tan competitivo como esta industria gastronómica correcto entonces los premios nacionales gastronómicos de la República Dominicana va a ser que tu gastronomía que tu plato que tu compañía tenga mayor proyección y no solo eso sino también la captación de talentos de muchos de nuestros chefs y personas que están involucradas en la industria gastronómica para que se proyecten mejor y que tengan la validación que su trabajo merece bueno pues muchas gracias Ramón entonces para mi ha sido todo un placer seguimos a mi modo porque vamos a estar entrevistando más personalidades que están envueltas en esa actividad muchas gracias bien amigos de mi modo y en esta ocasión encontramos por acá un chef super especial que ya hemos visto en uno de nuestros programas en Life is Your Food con Valeria Hernández y Lady Martínez señores una vez estuvimos entrevistando a él y que sorpresa encontrarnos aquí que bueno ver que nuestro boca chica también produce producto de calidad verdad que si como es en este caso el chef Martín Omar que está nominado a los premios gastronómicos dominicanos premios nacionales de gastronomía dominicana cuéntame como ha sido tu experiencia con la nominación estando aquí como te sientes que hay que pasar toda esa gente y llegarte aquí es una cosa fuerte bueno mira como dice Raimundo Morales que estaba presentando los premios las nominaciones están hechas directamente por el público así que cuando a mi me contactaron diciéndome que estaba siendo nominado para mi eso fue algo muy emocionante realmente y como ha sido el proceso sobre todo que hoy ya fue el lanzamiento oficial de los premios de este año ya sabemos que tienen 7 años organizándolo para ti como chef en que estás pensando como cual será la estrategia a utilizar bueno no tienes no puedes decirlo todo porque después te van adelante no yo no sé a que te refieres con eso de la estrategia sin embargo algo importantísimo es que solamente con estar nominado ya es un premio más que suficiente los premios están muy reñidos hay mucha gente de mucho peso nominada cosa que es todo merecido pero yo con estar aquí con estar nominado con saber que tanta gente me quiere tanto con eso tengo suficiente si pero te voy a decir algo Martín Omar puede ser que tú saques adelante a Boca Chica y te alces con una estatuilla con un premio bueno pero ya tú sabes la gente de Boca Chica que se vaya preparando porque entonces si nos vamos a parar en la plaza de las fritureras vamos a celebrarlo lo grande perfecto están escuchando y yo quiero compartir ese momento porque mira que riquísimo lo que sale de la mano de este hombre te voy a decir una cosa para que el apoyo sea un poquito mejor y ustedes que siempre están conectados con A Mi Modo Life is Beautiful Atrévete a Soñar y Urbana TV FM desde Toronto para apoyar al chef Martín Omar y que suban un poquito más esas nominaciones sencillamente tienen que ver sus cápsulas a que no te esperabas eso el chef Martín Omar tiene unas pequeñas cápsulas de cómo manipular alimentos que estás ahí entrenando a las personas en Boca Chica te he visto siempre en esos movimientos en la última entrevista nos dice también unos cuantos tips háblame de eso bueno gastronomía dominicana como producto marca país es algo que nosotros que pertenece a toda la comunidad no a un grupito no a quien hace gastronomía todo dominicano todo el que come todo el que cocina ya es gastronomía dominicana ya es marca país entonces mi afán o mi meta es que la gastronomía dominicana se desarrolle desde el pueblo directamente y para tal efecto tenemos en Life is Beautiful a tres veces a soñar unas cápsulas que enseñan al pueblo dominicano en general cómo cocinar y cómo manipular alimento para que sea mucho más saludable para que sea mucho más bueno de sabor también muy bien pero también yo necesito que tú des el nombre de tu canal para que todos nuestros radio oyentes y televidentes también puedan ir rapidito a tu canal suscribirse y dar like porque de esta manera van a apoyar tu nominación bueno en Youtube me encuentran como Martín Omar González que como me llamo y en Instagram que también hago lives y eso arroba Martín Omar G de González arroba Martín Omar G y en Youtube me encuentran como Chef Martín Omar bueno pues mucha suerte y que te alces con una de las estatuillas ya sabes seguimos vamos a ver otro de los nominados también ya que nos encontramos con alguien de la casa life is beautiful atrévete a soñar urbana tvfm.com y claro está a mi modo con Leslie Domínguez va a seguir degustando y viendo todo lo que hay por aquí alrededor sigamos en esta ocasión nos encontramos con la medallista nacional Ana Lebrón déjenme decir que estamos con la medalla de oro en la gastronomía para la República Dominicana y vemos que una vez más se alza con una nominación para los premios nacionales de la gastronomía dominicana digame usted bueno mija yo me siento emocionadísima es la primera vez como que tengo un reconocimiento en República Dominicana a trayectoria gastronómica es decir que es un premio grande una nominación importante un premio no una nominación importante y yo veo que la gastronomía dominicana incluso en estos premios está creciendo cada día hay nuevas categorías hay más gente involucrada hay nuevos nominados como en el caso mío yo me tomo por sorpresa la nominación me entero por los amigos que me dicen Ana tú estás nominada y le digo yo yo nominada y para qué y luego ¿sabe? ¿cómo se pone uno cuando te nominan para un premio? cuando te reconocen algo haya ganado o no lo haya ganado ¿cómo tú te sientes? feliz y yo veo que la gastronomía dominicana está creciendo y este tipo de premiaciones incentiva a que todos queramos dar más ser mejores incluirnos destacarnos hacer algo por la gastronomía y déjame decirte que no hay cosa mejor que te den un premio fuera de tu tierra pero tú te sientes como ese orgullito cuando en tu tierra te reconocen porque dicen por ahí cuando no te conocía por extranjero te tenía pero nadie es profeta en su propia tierra se acaba de caer en este momento porque ya están reconociendo y validando a nuestros cocineros a nuestros chefs a los que trabajan en la industria gastronómica en general entonces es para mí un orgullo ver que una mujer dominicana sobre todo dominicana Platano Power gracias está representando a la República Dominicana y nuestros platos nuestra identidad gastronómica internacionalmente la verdad es que déjame decirte yo estoy sorprendida de la cantidad de dominicanos involucrados en la gastronomía no solo en nuestro país sino en las diásporas de dominicanos gastronómicos en la parte del mundo y lo lindo de todo esto es cómo unirnos para que se han reconocido todo el que está en el exterior como el que está aquí y lo que tú dijiste que nadie profeta en su tierra me tomó 30 años entender llegar a esta parte pero si el premio te llena de orgullo ver que entre los tuyos te nominan para un premio eso es una alegría inmensa exacto como que el deseo está y por fin lo hemos logrado ya vamos a poder reconocer a nuestros gastrónomos a nuestros cocineros a nuestras industrias gastronómicas que tienen todo el tiempo trabajando para reconocer esa entidad que tenemos a nivel mundial porque nosotros nos conocen por la gastronomía en el mundo entero ustedes han hecho una labor terrible a nivel turístico a nivel cultural hemos visto también que en New York has tenido unos cuantos que involucran la economía en lo que es los Estados Unidos en todas esas actividades electrónicas a las públicas realmente realmente estoy como presidente de la federación culinaria americana capítulo república dominicana cuando digo eso es una federación una ONG dominicana pero que tiene la fuerza que le dan la el expertise de los de los americanos y es el único capítulo el primer capítulo afuera de los Estados Unidos entonces eso es importante en este momento acabo de venir junto con la academia dominicana de gastronomía otra entidad acabo de venir de Lorenz donde está una de las diásporas en lo que se estaba haciendo el mangú el mangú challenge porque se piensa llevar ese mangú challenge de la mano de un grupo de cocineros dominicanos que incluye a la chef María Marte o entre ella Michelin lo piensan llevar a Nueva York el próximo septiembre pero asimismo tenemos nosotros aquí internacionalmente la copa culinaria de las Américas de la cual yo soy presidente y Marcela Álvarez es la gestora y la representante continental del foro iberoamericano de asociaciones gastronómicas profesionales y eso trae o lleva nuestra cultura como a 5 o 8 países de 5 o 8 naciones que vienen simplemente para competir dentro de la república dominicana pero lo que yo te quería decir es que volviendo a lo de que nadie es profeta de su tierra yo entiendo que comenzamos a valorar ahora y a valorar la cocina y los cocineros dominicanos aquí porque nuestra cocina dominicana hace un tiempo que la mente del dominicano se está entendiendo que es buena que es compite con cualquier cocina internacional o cuidado se sobrepasa por los 5 sabores y nosotros ya nos sentimos orgullosos de decir que un buen chivo un buen chinchén un buen sancucho un arroz con habichuela bien hecho cautiva cualquier paladar y que incluso ya estamos aprendiendo a elevar esos platos de una manera que se vean artísticos aún un simple arroz con habichuela entonces eso es lo importante lo que yo entiendo que está pasando y con estos premios pues es todo como que un crecimiento de la gastronomía en 360 perfecto entonces a mí me gustaría que invites a todos nuestros televidentes y las escuchas también a que sigan su canal de youtube y sus redes sociales para que así también puedan apoyar su nominación en los premios nacionales de la gastronomía dominicana bueno tú sabes que cuando uno pasa siempre no es que tiene tantas redes sociales pero en Instagram Jeffana Lebron y en AGHRD ahí pueden hacer las votaciones muchas gracias Jeffana Lebron para mí es un placer ver que estamos bien representadas en primer lugar la mujer dominicana que se alza como artista culinario en segundo lugar como mujer y en tercer lugar pues como cosmera también que nuestra cocina es bien valorada y bien representada por Ana Lebron un placer besos esto es A Mi Modo con Leslie Dominguez y tu nivel de CEUS bien amigos de A Mi Modo y no se pueden perder el día 18 de julio la entrega de estos premios nacionales de la gastronomía dominicana con más de 50 expertos en la gastronomía dominicana para seleccionar a los premiados recuerden que su nominado lo pueden apoyar siguiendo sus redes posteando sus trabajos y claro está también votando a través de la página de los premios nacionales de la gastronomía dominicana recuerden que aparte de eso también tendremos una gala en lo que será la Expo Gastronómica Santo Domingo 2021 no te lo puedes perder quédate en contacto